¡Hola, hola! ¡Madre mía! ¡Qué día es hoy! El día de organizar el inventario porque estuve tarando anoche. ¡Me quedé hasta anoche! Cuando terminamos el episodio anterior dije, no tengo madera. ¿Qué hago? Pues me fui a por madera. Me talé medio bosque, ¿sabéis? A ver, ¿qué tengo por aquí? Había una manzana aromática. Manzanas normales. Y luego, pues yo que sé, un montón de cosas. Miel, resina, lo de las abejas. Miel real, directamente, ¿sabéis? Me cayó del árbol porque así es la miel. Cae del árbol. Y un poquito de ahí de cosas. Vamos a guardarlas, vamos a liberar espacio en el inventario. No sé a qué hora es. ¿Me habrá mandado un correíto? No, no me mando un correíto. ¡Hoy es el día especial! ¡Hoy es el día del torneo! De nueve de la mañana a siete. Vale, y era allí en el fondo. Ok, ok, ok. O sea, que podemos trastear aquí un poquito. En plan de, ala, reponer todo lo que tengamos que reponer. Aquí otro poquito. Repostamos. Eso es. Aquí ya tenemos tres dulces. No, 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 no. Aquí, aquí, reponer. Y no podemos fabricar más porque nos falta, nos falta, perdón, mina de hierro. Qué bonito. Venga, revisamos todo, lo dejamos todo. El acero lo pasamos aquí. Esto lo quedamos aquí. La madera también la ponemos ahí. Ojo, cuidado ahí. Eso por un lado. A ver, esto por otro. Esto lo tenemos que se colocará. ¿No? ¿No tengo ladrillos ya en ningún lado? No me lo puedo creer que lo tenga ladrillos. Sé que he ido usándolos y tal, pero... Aquí vamos. Tenemos que poner a hacer ladrillos. Uf, y mogollón de ladrillos además. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, tenemos un poquito de margen para elegir por lo menos el que queremos hacer. Y yo creo que vamos a hacer la cocina. Porque va a ser fácil, sencilla y vamos a tener casi todos los ingredientes. Y cuando volvamos del torneo vamos a tenerlos todos seguros. Ladrillo de piedra. Seis. Ya, vamos ahí empezando bien, ¿no? Vale, dura, va, dura. Vale. Cancelamos esto. Sí. Y fabricamos ladrillos de piedra. A tope. Vale, vamos fabricando ladrillos de piedra. Eso por un lado. Luego, satén de hierro la tenemos. Tabla de mármol. Dejé anoche antes de irme a dormir haciendo tablitas de mármol. Las tenemos. Así que las tablas de mármol las vamos a colocar lo que se dice ya. Esto quitamos, esto quitamos, esto quitamos. Y vamos a ir al torneo que va a empezar en una hora. Seis. Ya está. Listo. Uy, eso ha crecido y ha encogido, ¿eh? Ha hecho un pipín, pipín, pipín. Bueno. Uy, la sartén, la sartén también la tenemos. La sartén la podemos dejar puesta ya. La sartén la ponemos. ¿Y qué nos queda? Pues simplemente los ladrillos. Ladrillos tengo cinco, con lo cual no voy a esperar a que se me haga uno. Ok. Ok. Puedo organizar estas cosas. Sí. Aquí es que ya no me cabe la vida. La madera, la piedra, los chips, las historias. A ver, no puedo poner. Vamos a que al final y al cabo. Cinco tenemos aquí. Bueno. Vámonos al torneo, que para cuando volvamos, lo tenemos todo hecho. No sé si llevarme algo de comida, por si acaso. Vamos a buscar algo de comida y me lo voy a llevar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Restaura la energía. No me he puesto nada de ataque y demás, pero bueno, un poco. Quiso queremos o de salmón. Restaura. Defensa más cuarenta y cinco. Venga, y esto por aquí. Vale. Vámonos, que se nos hace tarde. Que va a comenzar el torneo. Bueno, 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 bueno. Si es que lo que habíamos puesto no es nada comparado con lo que han hecho hoy. Menuda locura. Vamos a coger esto por el camino. Que no me pide nada. Y si me sale... ¡Hola, hola! Que está todo el pool ahí reunido, chico. Y esta caquita. ¿Eh? Así, si vuelo mal, los contrincantes... Torneo de artes marciales. Inicio. Voy, 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 voy. ¡Hola, hola! ¿Que es un todos contra todos o qué? Voy, 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 voy. Ah, no. Escucha ahí un par de golpes. Y es un todos contra todos. A ver, a ver, a ver. Quieto, quieto, quieto. Tutorial del torneo de artes marciales. El primer día del torneo de artes marciales es la ronda de preselección. Cuatro ganadores pasan a la siguiente ronda. El segundo día es la semifinal y la final. Ojo, que van dos días. ¡Qué nervios! La ronda de preselección y la semifinal se jugarán al mejor de tres. Y la final es el mejor de cinco. O sea, preselección y semifinal se juegan al mejor de tres. Tres combates es el mejor. Y luego al final de cinco. Vale. Durante el enfrentamiento... Ya todo esto se me olvidará. Durante el enfrentamiento del jugador con cero puntos de salud o con la salud más baja, cuando acabe el tiempo, será eliminado. Importante. Si tiene mucho nivel, le bajamos la vida y ahí si nos coge, nos ha cogido. Los participantes tendrán que entrar en el ring para no ser descalificados. Antes de cada enfrentamiento puedes apostar por un ganador. Las recompensas por acertar se envían por correo tras cada enfrentamiento. Las recompensas por participación se envían tras el último enfrentamiento. Nota. Consulte de información de los enfrentamientos durante el torneo. Vale. Puedes adivinar el ganador antes de los enfrentamientos. ¿Cómo lo adivino? Porque... Porque ha ganado dos de doce y esta ha ganado nueve de treinta. ¿O cómo va la historia? Puedes predecir... El ganador haciendo clic en su retrato también te puedes elegir a ti. Ah, bueno, predecir es en plan de yo elijo. Vale, vale, vale. El ciudadano ganador pues sube para arriba, vale. Cuando una ronda sea resuelto puedes predecir los ganadores de la siguiente. Vale, ok. Esto es fácil. Vale. Adivina a quien ganará el compenso interactuar. Vale, ¿y dónde hago esto de adivinarlo? Aquí. Ah, esto es para intercambiar los regalos. Vale, vale, pero... ¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí ya, Contrasar? I am ready. Ojo, que me toca a mí. Ojo, ojo, cuidado que aquí ya no son como a las callejeras, eh. Vamos. Vale, vale, tengo que tener cuidado, eh. Bueno, es nivel diecinueve. Te pongo patear. Vale. Menudo combo hacia ahí, eh. Vamos. Lo tengo, lo tengo. Oye, pues esta es una de las buenas guerreras. Ojo, menudo patada hecho ahí, eh. ¡Oh! Desde el rango, ahí. ¿Me ha quitado vida en algún momento que yo no me he dado cuenta? No, es que me quita... Ah, no, la vida de la izquierda es la de Sam. Vale, vale, vale. Me flipa por un momento, ¿sabes? Eso me baja vida, aunque no me dé, eh. Hacemos la técnica del tepateo y no paras, eh. Tepateo y no paro. ¿Me vamos a saludar? Bueno, es que es el mejor de tres. Vale, vale. Venga, la primera he ganado. Va, un punto. Si gano esta, va todo guay. Ya estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Y ahora qué? ¿Me voy o cómo va la cosa? ¿La pego? ¿Con quién tengo que hablar? Ah, vale. ¡Anda! Que te he visto, eh. Me has puesto modo pro, eh. Pues no te voy a dejar ni respirar. Te voy a usar la técnica... A ver cómo me llamo la técnica. La técnica de flash. Te pego, te pego hasta que no puedas más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡La tengo! ¡Lo tengo! Tengo el torneo dominado. ¡Hasta luego, Sam! Bueno, ahora le toca a otros, ¿no? Ole, 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 ole. ¿Y con quién tengo que apostar? ¿Qué pasa, Sangua, hijo? ¿Con quién apuestas? ¿Vas a pelear? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¡Menudo paliza le he dado, eh! ¿Y esa es la que lo tiene que proteger? Ya puedo entrenar más. A ver, a ver, a ver. McDonald's. ¿Qué pasa, McDonald's, tío? ¡Eh! ¡Oye, al bañil! Estaba a punto de preguntarte algo. Como, por ejemplo, ¿sabes? Como buen emprendedor que soy, llevaba un servicio de alquiler de animales para montar. Pero un mes antes de que llegaras, una tormenta dañó mi instablo. Higgis ni se plantearía un encargo como este porque es demasiado pequeño para su ego. Esperaba que pudieras echarme una mano. ¡Claro que sí, hombre! Yo te arreglo la valla, no te preocupes. ¡Genial! Vale, pues cuando tengamos tiempo, que ahora estamos ocupados. Lo bueno es que aquí, cuando está todo el mundo, puedes... A ver, ¿y ahora qué, colega? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Sí, que yo hablo contigo donde tienes. Pero, ¿dónde veo... ¿Dónde veo aquí la movida? A ver, yo he ganado uno. ¿Ahora luchan otros o qué? ¿Lucho yo otra vez? No. ¿Quién va ahora? Me tenéis loco. A ver, ¿aquí en el bombo este pone algo? ¿Verdad la clasificatoria? ¡Ah! ¡Ah! Lo tenemos. Y ahora, ¿quién creo que va a ganar? ¿Doctor Su o Erwa? Vale, 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 vale. Y el enfrentamiento es a las 12. ¿Qué hora es? Las 11 y 28. Vale, vale, vale. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Erwa o Doctor Su? Es que el Doctor no le veo pinta de... De darle una paliza. Pero claro, el Erwa este... ¡Ah! ¡Ah! Venga, por Erwa. No, no la tengo clara. Pero apostemos por él. Luego Mei o Marta. Apostemos por Marta, porque es una adulta. Y por Oax. Oax, que tiene pinta de ser cazador a tope. Y por cierto, mi siguiente combate es a las 9 y media. Vale. Vale, vamos a verlo. ¿Nos quedamos a ver los combates o qué? Doctor Su. ¿Cómo vas? Sí, sí. Yo evito lo que tú quieras, pero dale calla. ¡Hala, Doctor Su, te toca! ¿Sabes que te toca, no? A ver, Sangua. Vamos a aprovechar y vamos a hablar aquí con todos. Y nos sube un puntito a todos, ya que les tenemos a todos aquí... ¿Eh? En plan a... A tope. ¿Qué pasa? A ver, no sé si ver todas las peleas, ver una, ir haciendo cosas o nos dedicamos al torneo sin más. ¿Qué pasa, Karol? Me voy a recoger... Es que ni hablo ya con vosotras, me habéis aburrido. Venga, que empiece ya, que el público se va. La gente... ¡Ay, ay! Vamos, Doctor Su, tú sí que sabes. ¡Vamos! Menudo dojo. ¡Three, two, one, fight! ¡Go! ¡Vamos! ¡Niquelado, me hacen caso a todo! ¡Vaya cabezazo la ha dado! ¡Oh, es que Erwa es nivel 23, eh! ¡Ojito ahí! ¡Vamos, que el Doctor Su... ¡Hola, qué culetazo tiene el Erwa! Y Doctor Su ha pillado. ¡Primera para... Erwa, ¿se llamaba? Erwa, Erwa, verga. Bueno, primer combate para Erwa. Hemos apuntado bien, eh. Es que el Doctor... A ver, pobrecillo, se dedica a curar, no a patear culos. Vamos a irnos allí. Porque aquí es verdad que está mucha gente. Pero mira, aquí está Higgs. Higgs, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Tú no participas? ¡Ah, pringao! ¡Qué emocionante, qué emocionante! Anthony Sam... Toby... Todo el pueblo... ¡Hola, Sonia! ¿Qué tal? ¿Sabes que participo, verdad? Venga, pues buen viaje. ¡Hombre, Petra! ¡Madre mía! ¡Cuánta mujer! No sé a quién elegiré. Total, tengo que elegir a 4 o 5 y luego... divorciarme y esas cosas. Bueno, ¿quién ha ganado al final? Me imagino que... Lo he visto en el segundo combate, pero vamos. A gana, Erwa. Y aquí entre Marta y May no tengo claro. Porque lo mismo te da un... Un solpresón. Y se pone... ¡Onda, mira quién ha venido! ¡Hola, Emily! Has venido un poco tarde. Te has perdido mi combate. Unas tartas de calabaza. Ven a comprar algunas si tienes tiempo. ¡Ay, con las calabazas del otro día! ¡Ah, no! Quedan sandías. ¡Tartas de calabaza! No, yo lo que quería era que te quieran las tartas. A ver, a ver. Misión, 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 misión. El envío de Marta, el envío de Marta, el envío de Marta. Tartaleta de fruta. A ver si hago la cocina. Bueno, a ver. Siguiente hora de duelo. No puedo estar aquí todo el día, macho. A las dos y media. ¿Qué hora es? Las dos. A ver, puedo hacer dos cosas. Me puedo quedar a ver los combates. O me puedo ir a gestionar una cocina. ¿Sabes cómo te cuento, no? Ahora vengo. Mi combate era a las... A las, a las, a las, a las... A las... A las nueve y media del segundo día. Que eran las semifinales y las finales. A lo mejor de tres y luego a lo mejor de cinco la final. O sea que yo creo que hoy... Ya lo de competir, ya no competimos más. Así que... Yo creo que vamos a llegar a la final con este. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Si ganamos al Erwa, eh. Que cuidadito ahí con Erwa. Que es nivel 23 y nosotros somos nivel 19. Bueno, vámonos. Vámonos porque no puedo estar aquí parado todo el día. Venga. Erwa lo mismo, uso mi arma secreta y le pego con un hacha. Y nos dejamos de puñetazo limpio. Bueno, yo uso mi técnica milagrosa. Que es la de te pego, te pego hasta que no puedas más. Y listo. Y él jamás vencerá. Porque la de que te pego, te pego hasta que no puedas más. Siempre triunfará. Bueno. ¿Cómo he llegado? El golpe me ha bloqueado bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Necesitamos que necesitamos de tu parte los ladrillos de piedra. Seis. Yo creo que ya se me habrá hecho uno. Dos concretamente. Espera. Yo iba a hacer una cosa, pero como ya hemos visto como va esto, lo guardamos todo. Ahí me vas a guardar. Y aquí me vas a poner los platos de comida. Me ha faltado un hueco, ¿no? El que rellena con lo otro. Bueno, no pasa nada. La vida es muy dura. A ver, un momento. Esto. De aquí. Semilla de papaya. ¿Vale? Vale. Ladrillos. 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 Que no me centro yo con la vida. Ladrillos. 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 Vamos, que vamos a tener ladrillitos. Colocamos. Colocamos. Recogemos. Y ya tenemos. Madre mía. Aquí en medio me cabe. Pues aquí en medio. Cooking tutorial. Se pueden añadir ingredientes al equipo de cocina durante el proceso de elaboración. El uso de distintas combinaciones de ingredientes permite crear distintos platos. Para más información consulte con su médico. Vale. Le viene en inglés, pero básicamente arriba es lo que tenemos. Podemos ir metiendo cuando queramos. Y and the winner is. Vale. Probemos una recetilla. Receta de cocina. Platos especiales. Sugerencia de chef. Platos habituales. Mis favoritos. ¡Ojo! Vale. Pues si no tenemos recetas de cocina. ¿Cómo quieres que cocinemos, tío? Ajá. Sugerencia de chef. Platos habituales. Vale. Tengo una cocina en la cual no sé cocinar. Así soy yo. A ver. Ahora voy a coger ingredientes y voy a ir metiendo. A ver. Recompensa por predicción. Felicidades por predecir el ganador de la eliminatoria. Estos son tus premios. Cuatro medallas de arte marcial y un filete con especias. Ok. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver. Vamos a coger... Vamos a irnos al principio. A ver. Necesitamos leche. Esto lo vamos a poner aquí. Como si no hubiese un mañana. A ver. Leche. Eran leche, huevos... Leche, huevos... Vamos a coger los huevos. Leche... Ah, leche, huevos y fruta. Leche, huevos y fruta. Vale. Ahora si yo tengo, por ejemplo, la fruta cogida. Puedo añadir la fruta. Puedo poner el huevo. Y puedo poner la leche. ¿No? ¿Y qué ha salido aquí? Tarta de fruta. ¡Vamos! Tarta de fruta. Tartaleta de frutas. Entonces, si yo lo hago aquí... Y me dice el verita. Manzana, huevos y leche. ¡Ojo! ¿Lo podemos hacer los chefs? Si yo elijo aquí... Examinar, favorito... Yo quiero hacerlo. Bueno. Manzana, huevo y leche. Pues nada. Eh... Comida terminada. Y la cogemos. Vale. Entonces yo ahora... Ah, vale. Ya la hemos terminado. Entonces, receta de cocina. Yo ahora podría elegirla... Ahora que la hemos terminado para hacerla. No, no. ¿Verdad? Tengo que meter todos los ingredientes y punto. Vale. Pues mira. Añadimos. El siete. Añadimos. Y la... Y añadimos. ¡Ojo! Que ha añadido dos de leche. ¿Por qué ha añadido dos de leche? Le habré hecho doble clic. Tarta de fruta. O sea que si yo hago al seis... Y le doy otra vez... ¡Ah, me la como! Vale, 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 vale. Añadimos. 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 ¡Vale! Vale, puedo ir poniendo con el ratón. Recogemos. Consigue tal taleta. Son ocho. Vale. Añadimos. Añadimos. Me imagino que da igual el factor de los productos. Y añadimos. Recogemos. Vale, ya tenemos cuatro. Vale, los huevos. Lo ponemos todo a hervir y te sale una tarta riquísima. Probar a hacerlo en casa. Verás que divertido va a ser recoger todo cuando no salga nada. Y horno. Aquí no necesitamos ni horno. Venga, uno por aquí. A ver, los huevos. Además, aquí el huevo lo echamos. ¡Pum! O sea, con cascar y todo. Ahí. Lo que pasa es que luego la leche hace un efecto magnífico que nos lo deja hecho. ¡Madre mía! Cocinando, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir? Con tu camiseta de robotín. Mírale. Robotín. Con tu wine para ti. Bueno. Te hacemos de todo, ¿eh? Cocinamos. Vale. Torneo arte marciales. Fin. Vale, vamos a ver ahora. A ver. Mañana a las nueve de la mañana tenemos que estar allí puntuales, ¿eh? Vamos a hacer la última. Recogemos. Ok. Venga, y a la última. Pongo sin leche, ¿eh? Y ahí lo tenemos. Vale. Una, dos y... Triqui, 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 triqui. Y cogemos. Ocho de ocho. Y ahora la peña se habrá ido a toda su casa. Bueno, tenemos un correo. Ay, perdona, que estaba estornudando. A ver, recompensas. Las mismas, ¿no? Ok. Vale, vamos a echar un vistacillo al torneo. Para ver quién ha pasado. Me han dado las mismas, así que una de dos. O he acertado todo y mis predicciones se han cumplido. O he acertado solo dos. Que en realidad eran los que son, ¿no? Porque yo he hecho uno y había otros dos combates más, creo recordar. Bueno, ya me pasaré mañana a relatar a vaya crack. Bueno, mañana... Sí, mañana. Después del torneo. Tenemos que estar esperando mañana hasta la final. Porque lo vamos a ganar y lo sabéis. Ver clasificatoria. ¡Ojo! May. Ha pasado May. ¿Qué nivel tendrá May? Bueno, igualmente yo creo que va a pasar Oax. Y voy a pasar yo. Hombre, no puedo apostar por otro sí, ¿no? Vale, podría haber apostado a Mila otra vez. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que al final va a ser Oax contra mí, ¿eh? Ahí os lo dejo. Primer torneo de Portia desde que estoy yo aquí. Porque antes seguramente ya han hecho más. Pero desde que estoy aquí, primer torneo. Y ya hemos llegado a semifinales. Fácil, sencillo, un 2-0, contundente. Y mañana a las 9 y media de la mañana le vamos a dar palpeo. Bueno. Vale. Tenemos en cuenta muchas cosas. Como que tenemos 8 tartaletas que mañana tenemos que entregar. Tengo que terminar de hacer lo de los jarrones. Para la recompensa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ver si podemos construir más cosas. Porque es que va esto a tope. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto se habrá quedado sin madera. ¿Qué le falta? Otro por aquí. A ver. Repostamos. ¿Puedes hacer más? Pues fábrica más. Tú dale duro. ¿Cuánto puedes hacer? Hasta el infinito y más allá. Muy bien. Vamos a fabricar. Vale. Tú ya tienes estos. Te vamos a poner más maderita. Ahí a tope. Ok. Vale. Pues ya tenemos la cocina. Ya tenemos un montón de cosas. ¿Cómo va la plantación? Va todo perfecto. ¿No? Nos queda un día y un montón de horas para muchas cosas. Pero bueno. Ya tenemos una plantación ahí de 3 a saco. Más cosillas. Más cosillas. Vale. A ver. Empezamos por el final. Vale. El dip dip este necesito placas de bronce. Pero todavía tengo que hacer muchos más de estos. Hasta que no tengo... Mira. Necesito 12. Para poder hacer las 4. Las 4. Y luego necesito otros 4 para poder hacer las 2 tuberías de este. Ok. Vale. A ver. Dip dip por un lado. Pero eso ya le llaman salvar. El equipo de cocina lo tenemos. Batería portátil. Teníamos que hacer una. A ver. 3 placas de mármol. Lo que no tenemos son los muelles. Que esos no los puedo fabricar. Tenemos que buscarlos. Vale. Luego con 4 de vidrio. 4 de madera dura. Y 2 de mármol. Nos podemos conseguir una pecera. Que yo creo que eso lo podemos hacer del tirón. Vamos a guardar esto primero. Y ahora cogemos. A ver. Nos ordenamos todo. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y ahora los huevos los dejamos ahí. Y a ver. De donde cogimos los ingredientes. Pues seguirá habiendo huevos. ¿No? Un placa de mar con la vera. Algo de comida por ahí. Algo de comida por ahí. Aquí ordenamos. Venga. Y lo dejamos así de momento. Vale. Entonces. Vamos por partes. Tabla de madera dura. 4. Tabla de madera dura. No sé si lo tendré en la última. O porque esto era madera dura. Ah, pero es tabla. Tabla de madera dura. Madera. Tablón de madera. Y como tabla de madera dura no tengo. Pues vamos a gestionar la madera dura. Tabla de madera dura. Fabricamos. ¿Cuánto? Pues 10. ¿20 horas? Pues 20 horas. Lo que tardes. Vale. Y luego ahora son dos placas de mármol. Y cuatro de vidrio. Dos plaquitas de mármol. Bueno. ¿Era placa o mármol tal cual? Mármol tal cual. Dos de mármol y cuatro de vidrio. Mármol por un lado. Vamos a buscar el vidrio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vibrio. Lo tenemos. Y seguro que no tengo nada de madera dura, tío. No tengo, no. Mira, los cinco estos los tengo. Y siempre me digo, ¿los tengo o no los tengo? ¿Los tengo o no los tengo? Sí los tengo. Vale, ok. Listo, listo, listo. Vale, esto tratará bastante. Solo a las 10 de la noche. Yo creo que me puedo ir a dormir. De hecho, puedo poner esto aquí ya. Vale, lo tenemos. La decoración. Tenemos el cristal puesto. Y nos falta la tabla de madera dura. Así que vamos ocupando huecos. De aquí no tengo que poner nada. Aquí puedo poner, por ejemplo, la tabla de mármol. Y seguimos como estábamos, ¿no? Perfecto. Ok. Ok, 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 ok. Vale. Pues tengo todo en producción. Las armas mejoradas. Me faltaba la caña. Esto le falta, hemos dicho que tres días a la algodón. Cero días a la calabaza. Un día a la patata. Así que vamos a descansar tranquilamente. Y mañana... Sí, porque hay que descansar que mañana nos vamos a la final del torneo. ¡Vamos! Les voy a reventar. Les voy a reventar como si no hubiese un mañana. Ya sabéis. La técnica del tepego, tepego. Achupego. Vale. Nos levantamos totalmente descansados. Vamos con nuestra espada a la espalda, que seguro que habremos dormido encima de ella. Con lo cual tendremos la espalda destrozada. ¡Pero no hay excusas! Porque hemos descansado bien. Somos unos cracks. ¡Madre mía! Aquí va a empezar el torneo. El torneo. El torneo. Voy recogiendo por aquí. Voy recogiendo por aquí. Vamos recogiendo todo. Vale. Ordenamos todo. Las tablas estas aquí. Necesitábamos cinco y tengo cuatro, ¿no? ¡Oh! Tengo cuatro y le tomo cuatro. Del tirón. ¡Pam! Vamos. Hacemos una pecera antes de irnos. Vamos a poner aquí. La gente la usa. ¿La voy a poner en casa? Pues seguramente. Sujeta el pez o la comida de peces que quieras meter en el estanque. Comida de peces. Una hora hasta el torneo de antes marciales. Espera, 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 espera. ¿Por qué? Porque, a ver, la comida de peces es más descuadrado. Vamos a echar un vistacillo tranquilamente. Comida de peces. Ah... ¡Pam! 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 Aquí no hay nada, ¿no? No. A ver, ¿cómo hago yo la comida de peces, sabes? Por favor, que alguien me lo explique. En muebles, claramente no. En fabricación... Supongo que tampoco. Puedo hacer el pulverizador, por cierto. ¿Qué es el pulverizador? ¿Pero comida de peces? Acabo de flipar. ¡Acabo de flipar! ¡Colorines! Nada por aquí, nada por allá. Comida para perros. ¿Y qué comen los peces, tío? Es que acabo de flipar. Y no hay aquí un... Comida para peces y que te lo pongas, ¿sabes? Que eso lo he hecho también de menos. Pez. Válvula, depuradora, albaricoque, flores, pescado... Hierba marina. Pescado. ¿Hierba marina comerán? No sé, tío. Es una movida muy rara y me tengo que ir ya. Ve burbuja. Lo que está claro es que comida para peces en sí no pone. Peche, impresor. Vamos a ir un poquito más rápido. Espero no saltármelo. Comida para peces. Salmón, 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 salmón. Pescadito, pescadito, pescadito. No lo veo, ¿eh? Bueno, ya descubriremos lo que es. Vámonos, porque nos queda una hora y no quiero llegar tarde al torneo. Bueno, 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 bueno. Vamos a recoger un ñordo de camino. Misma técnica que el día anterior. Vale. ¡Fuah! Ya están todos allí reunidos. El alcalde está hablando, son las ocho y media. Vamos a recoger un ñordo. ¿Está hablando? ¿Está diciendo algo? ¡Pero qué, madre mía! ¡A la... ¡Uf! Que llego tarde. ¡A la última alcaldesa de Portia se le ocurrió la idea de este torneo! Hoy somos testigos de todas las capacidades de nuestros ciudadanos en las artes marciales. ¿Qué es la victoria hoy? No sé qué de Portia. Bla, 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 bla. Le veis al pau si lo leéis porque este tío habla muy rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué nervios! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy así al tatami? Pero, espera, espera, espera. ¿Antes? ¡Uf! ¿Cuántos cacharros necesito de estos? Bueno, para alguna tontería, para el saco puedo tener ya. ¿Estos son cinco pollos? Me da ya fantasma. Bueno, al fin. ¡Uf! ¡Qué nervios a las nueve y media! ¡A las nueve y media! ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! ¡Sangwa! Voy al escenario y prepárate. ¡Sangwa! Que gane el mejor. Pero te voy a dar una paliza, ¿vale? Que soy yo el mejor. ¡Venga! Me voy al escenario, crack. No puedo. ¡27! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Uuu! Y 30. Vamos al escenario. Ah, por cierto. El que voy a reventar es a tu hermano, ¿vale? Perdona, que soy tú iguales, colega. ¡Uf! Aquí, en el borde. Nos saludamos. Yo saludo a la cámara, ¿vale? ¡Uy! ¡Que comience el combate! Vale, gordito. No, vas a pillar. ¿Te saco del tatami? Es que, a ver. Tengo una técnica infalible. Que es la de te golpeo, te golpeo. Hasta que no te veo. ¿Por qué? Porque estás tumbado o macabeo. ¡Vamos! And the win. Sí, sí. Cúbrete, cúbrete ahora. Porque acabas de pillar o no estás en los escritos. ¡Uf! ¡Uf! Voy a rejalo, musculo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Erwa? Segundo combate. ¡Ay! ¿Qué? ¿Me tengo que pegar a ti? Venga, pues me pego a ti. ¡Pam! A ver, yo estoy listo. Si la paliza te la has llevado tú. Pues nada, cuando necesites, ¿eh? ¿Ya? Venga. ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que te reviento! ¡Vamos! ¡Que no sabes ni por dónde voy! ¡Mira, me he cambiado de lado! ¡Uf! ¡Papá! ¡Mira, mira! ¡Otro giro de musculo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Onda! ¡Que se ha tirado un pedo el bicho! Solo por eso necesitas pillar. ¡Te has tirado un pedo, tío! ¿Pero qué haces con tu vida, Erwa? Si es que... Si es que... Voy a acabar con tu sufrimiento. ¡Que se ha tirado un pedo el colega! ¡Vamos, lo de aquí que huele mal! ¡Por favor, salid del tatami! ¡Que alguien venga a idear esto! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Tenemos premio asegurado? ¿Por qué? ¡Porque hemos pasado a la final! Por cierto, yo aposto por mí, ¿eh? A tope. Y es a las dos y media de la tarde. Vamos a ver entre Wax y May, que es a las doce. En dos horas, ¿no? Es en dos horas. Vale. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer... Los tiestos. Y como está aquí todo el mundo mundial, pues yo creo que nos dará tiempo a entregárselo y todo. Fíjate lo que te digo. A lo loco. ¡Me... ¿Qué se ha tirado, tío? ¡Cuántos pedos! Su ataque especial ya es un pedo, ¿ves? Y seguro que os habéis rido de mí cuando he cogido una mierda del camino y he dicho, me la voy a llevar. ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué tenéis que decir? O sea, aquí todos juegan sucios. Sucios como yo, seguramente. ¡Ojo! Vale. Repostamos maderita. Hacemos... No, es que tengo que hacer... Barra de plomo todavía no necesito. Barra de hierro. Uf, no tengo mena de hierro. Pues a meduce. Que tampoco tengo. Bueno, pues a medacerillos, tío. El caso es que esto no esté parado. Fabricación puridura. Vale, vamos a ver. Teníamos por aquí... Ah, la asteria. Tengo que ir a comprar las plantas. La asteria, la asteria. ¿Qué me has dado por ganar? Un, lo seis. Y risotto de pollo. Perfecto. Oye, ¿no era el mejor? Ah, no. El mejor... Ah, vale. No sé. ¿Petangas? ¿O cómo va la historia? Keep. Vale. Ya está. Recogido. Venga. Bueno, creo que voy a sobrar de tiempo. No habré mirado malos tiempos ni nada. Las flores. ¿Qué flores era? ¿Qué flores era? ¿Qué flores era? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Las flores. Las flores. Las flores. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, cuando vea el nombre... ¿A qué no va a tener? No va a tener, loco. ¿Asteria? Era esta. Ah, pero esto es un ramillete. Yo quiero la flore en sí de Asteria. Pues no me vende Asteria. Voy a tener que cancelar el encargo. Voy a tener que cancelar el encargo. Por cierto, las tartas que tenemos... ¿Las he guardado? No, las tengo aquí. ¿Y las tartas para quién eran? Para Marta. Ya las tengo. Tengo que dárselas. Y Marta estará en... En el combate. ¿Dónde está Marta? Vamos a buscar a Marta. Vamos a coger esto. Que vaya cogiendo gusanillos. Vamos a un gusanillo cogeré seguro. Ahí los tenemos. Con la falla no me falla. Vale, pues vamos a buscar a Marta. De hecho, el combate tiene que haber empezado ahora. O estará ahí en medio. Ya está ahí un participante. Mira, van a comenzar. Así que ni que lado. Empezaba a las dos y media. Así que seguramente sea el segundo combate. ¡Hola! ¡Qué cabezazos da el Oax! Mei nivel 13 y el Oax nivel 21. El Oax. Sabía yo que iba a llegar a la final con el Oax. El bicho lobo. El bichoso, perdón. Que diga. Marta, 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 Marta. ¡Marta! ¿Te interesa algo o no? Vamos a ver. ¿Era a Marta o a Sonia? Vale, ya ha ganado Oax. Envío de Marta. Habla con Marta. Consigue totaleta de fruta. Marta quiere que le dé... A Sofi. ¡Ah, Sofi! ¡Sofi! ¿Dónde está Sofi? ¿Quién es Sofi? ¿Quién es Sofi? ¿Quién es Sofi? ¿Quién es Sofi? Busco a Sofi. En un torneo de artes marciales. ¿Dónde está Sofi? Este es un pasajero sin más. ¿Quién es Sofi? Segunda vuelta y no ve a nadie más. ¿Quién es Sofi? Social. Sofi, 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 Sofi. ¡Oh, loro! ¿Y a ti dónde tengo? ¡Ay, la abuelita! ¡Ay, por Dios santo! Vale, pues vamos a ver a la abuelita. Tu enfrentamiento está a punto de comenzar. Prepárate. Espera que me preparo, que voy a comenzar. Dos y media. Ya son las dos y media, loco. ¡Fua! ¿Dónde estás? ¡Hola, Oax! ¡Bueno, Oax! No saques tu furia animal contra mí, ¿eh? Estoy nervioso, ¿eh? El Oax este... Como le dé por atacarme y no me deja hacer mi técnica especial que hacemos. Bueno, no pasa nada. ¿Cuánto tiempo te dan para entrar en el tatami? Porque ya ha pasado... ¿Era las dos y media? Son las tres. Vale. ¡Ojo! ¡Uf, chaval! ¿Pero qué haces cargando el cabezazo? Vale, a este le da igual que el ataques, ¿eh? Así que cuando cargue el cabezazo, hay que apartarse. ¡Ojo! ¡Uf, chaval! Vale, 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 vale. Este va a ser complicado. Veinticinco. Vale, estamos ahí, estamos ahí. Tiene un poquito más de nivel que yo. Vale. Esta pelea, esta pelea es buena. ¡Oh! ¡Uf, chaval! Venga, yo creo que aguanto un poquito más. Un poquito más. No le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo. ¡Vamos! Primera para mí. ¡Uf! Aquí ya hay que jugar contento, ¿eh? Que el Wax le da igual que le pegues. El tío dice que te arrolla y te arrolla. Y quita ciento y pico de cada golpe, ¿eh? Ojito con eso. ¡Venga, Wax! Te tengo dominado. Lo sabes, eres mío. ¡Muah! Te lanzo un beso para ponerte nervioso. Te pongo emoticono... Te lanzo un beso. ¡Muah! Es que hay que hacer tiempo hasta que empiece la pelea, macho. ¡A ver! ¡Anímeme! ¡Aplaudan o algo! ¡Vamos, ese público! ¡Mira al papagoso! Lo siento, pero voy a acribillar a tu hijo. Adotaste al niño equivocado. Porque mi papá me dejó... ¡Uf! Chaval, trescientos y pico me ha quitado. Como me pegue una de esas más... ¡Uf! Me pegue un cabezazo de esos más... He flipado, ¿sabes? Vale, nos vamos. Carga el cabezazo. ¡Olo, olo, olo, olo! Es como Bison de los Street Fighters. ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado que no jugamos el empate. ¡Uf! ¡Eh! ¿Cómo se tira ahí a lo loco, eh? Cuidadito. ¡Cuidadito! Que no jugamos el empate. ¡Lázate, lázate, crack! Que estás que me pillas. Venga. No nos la jugamos, no nos la jugamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Es al mejor de cinco, recordamos, eh. Pues si os habéis olvidado, es al mejor de cinco. ¡Uf! Vamos. Que tengo dominado. No puedes conmigo. ¡Qué suito pro! Que a ti te ha optado un oso. Sí. Pero yo sí la caña. ¡Uf! No descensamos, no descensamos. ¡Va! Sin problemas. Estamos a punto de ganar nuestro primer torneo. ¡Uf! Venga. Lo de la pesca me pillo de novato. Pero a peleas, vine a este pueblo empezando a pelear. De hecho, lo primero que hice fue pelear. ¡Ja, ja! Esa ha sido de regalo. Para que parezca que esto está rellido, ¿sabes? Porque hay que darle emoción. Venga. Me puedes dar otra si quieres. Venga. ¡Ande win! ¡Oax! Un placer. ¡Vámonos! 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 ¡Hija! Me han echado el totale. ¡Vamos! ¿Dónde está mi premio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Soy un crack. ¡No sé! ¡Nenas! Soy vuestro hombre. ¡Ja! ¡Qué grande soy! Bueno, Gale, ¿qué hacemos con nuestra vida? Me parece muy bien que tu hijo no se parezca a nadie. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a darle una ronda de aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! La vuelta a ruedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Petra, I love you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sophie! Más que nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lucy, no te conozco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Congratulations! ¡Congratulations! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es la vuelta a ruedo del campeón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Emily! Como quedamos, ¿no? Y a ti te saludo. Para que veas, ¿eh? Que tengo un detallito contigo. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Por cierto, Sophie... ¡Emily! ¿Está tu abuela? Tengo que buscar a tu abuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Vamos a vernos en el cuadro final. ¡Olé! ¡Olé! ¡Increíble! ¡Increíble! Y solo he fallado un enfrentamiento. Que ha sido entre estas dos. Y lo demás lo he acertado todo. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto dura esto, eh? Que ya me estoy cansando. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Os podéis ir a casa si queréis, eh. Que el torneo aquí se ha acabado. ¡Que tiréis pa' casa! ¡Que os vayáis yendo! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Que ni si no os a casa, que tengo cosas que hacer. ¿Y que no se van? ¿No? ¿Que no se van, macho? Pues nada. Bueno, pues como no se van, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir yo. Y ya... Y ya me enviéis los premios a casa, eh. Bueno. ¡Hala! Que estoy muy cansado de daros una paliza a todos. ¡Nos vemos, eh! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buen combate! ¡Adiós! ¡Hala! Venga, hay tres meses despidiéndonos. Que yo ya me he ido, eh. Que allí seguís vosotros. Madre mía. Fin del torneo. ¡Hala! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam, pum! Todos a casa. Menos mal. Me he tenido que ir yo para que se acabe el torneo, macho. Increíble. Así soy. Un crack. ¿Qué se le va a hacer? Hemos venido a Portia para reventarlo. Porque Portia ya es nuestro. No lo saben, pero Portia es nuestro. Hagan lo que hagan, es nuestro. Y... Y ahora podría hacer yo cosas, sí. Podría hacer cosas como las de irme a dormir. Para descansar de las palizas y eso. Vamos a ver, porque ahora seguro que nos han enviado... Cosas... ¡Uf! Al correo. ¿Qué premio me habrán dado por ganar? Vamos, vamos, vamos aquí a hacer espacio. Así un poquito solo. Espacio del bueno. ¡Olé! A ver, recompensa por participación. Medalla de artista marcial. Por 40. Un botiquín. Por 10. Un guiso de pez burbuja. Uf, era un estofado yo creo. Por 5. Fortuna del océano. Por 1. Eso me huele a moneditas, eh. Fortuna del océano me huele a moneditas. Saludos, Mike. Felicidades por haber ganado el torneo de artes marciales de Portia. Es increíble que te hayas convertido en la persona más poderosa de Portia. ¡Ah! ¿Qué pensabais? Un escuchirrimizado como yo, eh. Estos son los premios por ganar. Muy bien. Para mí todos. Felicidades. Por predecir el ganador de la final. Madre mía. Menudo tongo es esto. Tongo porque se supone que yo no debería hacer esto. Pero, pff, madre mía. Otro 10, otro 10. Tal, 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 tal. Eso es increíble. Felicidades por predecir el ganador de la semifinal. Madre mía. Un risotto de pollo con coco loco. ¡Ole! ¡Ole! ¿Cuántas medallas tengo ya? Si esto organizo todo y me voy a quedar con todo igual. A ver, ¿esto qué es? Un plato. Es un plato. Es de comida. Un plato del viejo mundo que contiene una mezcla de marisco. Más uno al ataque permanente. ¡Ole! ¡Ole! Y si lo vendo por 250. Pero, ¿cómo no? Más uno al ataque permanente. Para toda mi vida. Ataque más uno y ataque más uno. Claro, hombre. Ya que me lo han dado. Pues ataque más uno, ataque más uno. Eh... Pueda de crítico. Y las medicinas que nos... O sea, y los botiquines que restaura 300 de vida. ¡Vamos! Y luego tengo 70 medallas. Si voy donde el alcalde que va a estar chapado, con lo cual no voy a ir. Pero podría haber ido, ¿eh? Podría haber ido. Pero no voy a ir. Ponemos. Fabricamos. Piedra saco. Piedra saco. Piedra saco. Combustible agotado. Reponemos combustible. Fabricamos a tope. Ya. Ahí va. Ahí va. Y de aquí de momento no voy a hacer nada más. Porque tengo lo justo y necesario. Vale. El caso es que no tengo la flor. Que requiero para... Para poder hacer... El trabajo que hemos cogido. Así que me temo... Que voy a tener que cancelar. Sí. Me temo que sí. Es lo que hay. Él no sabe... Las cosas. Establo de McDonald. Necesito tres de hierro. Vale. Y esto pues... Hay que rendirse desgraciadamente. Acerta de arteria. No puedo porque no tengo arteria. Sintiéndolo mucho. Ese sí. Vale. Reputación menos 15. Y puntos de reputación menos 44. ¡Ole! ¡Ole! Vale. Ya sé que antes de coger un encargo tengo que mirarlo bien. Vale. Uf, chaval. Como va a dejar reputación. No pasa nada. La recuperaremos como sea. El caso es el siguiente. Voy a guardar todo esto. Y lo dejamos. Me voy a la cama. Lo dejamos aquí. Hemos triunfado. Esto se hace largo. La despedida ya es sobrada. Así que ya recuperaremos los puntos que hemos perdido. Y sin más. Me voy. Adiós. Ya está. Lo dejo. Ya mañana más. Adiós. Chao, chao.